¿Cómo? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Por qué? Yo se batigue muy bien de trabajo. Ah, no. Todas las cosas. Un bosque mucho de la vida. Por tanto, esto ocurre. Mira, el idioma esta que bonita yo. A la vuelta voy a explicar lo que es. Qué hermosa. Bonita, bonita, bonita. ¿Saltan? Sí, bonita. Debajo de las hojas. Voy. ¿Y detrás? ¿Ya ven? Se fue. Se fue detrás. No. Thank you. ...de diurnal frogs active during the day. This is simply due to that frogs cannot take their risk because there will be too many predators for them during the day. This is not the case of the dendrobates frogs, the genus dendrobates of frogs. There is some poison. Y en la mano izquierda, pesando un poquito menos que nada, tenemos a dendrobates auratus. Ay, qué precioso. Ya les cuento más. I'll tell you more in a little bit. By the way, both are adults. Por cierto, ambos son adultos. Ya les explico. Ok, ¿qué es el asunto de las ranas dendrobates? Las ranas dendrobates, lo que tienen son glándulas subepidérmicas, glándulas debajo de la piel, a través de las cuales secretan un veneno que cubre toda su piel. La pregunta, ¿por qué usted no se ha envenenado? Bueno, muy simple. Primero que nada, ninguna de ellas es mortal al contacto. La roja es mucho más venenosa que la verde y negro. Por cierto, ambos colores son, obviamente, colores de advertencia. La roja es infidérase. Es otro jengibre. Es así como ornamental. ¿Vean la cantidad? Este es el agua que tiene. Este agua sirve como casa, como hospedera para muchos insectos y anfibios durante... Es un gran árbol. ¿Dónde? Ahí. ¿Va? Ahí. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. Oh, mueve, mueve, beautiful. Mi KGB eye encontrará otro. Espera un minuto. Ok, chicos, por aquí, ¿eh? Exactamente. Exactamente. Yo estoy que... Yo estoy que... Yo estoy que... Con este marino me ha ganado. Ahora... La una y seis... En este momento... Dij un cambio de vuelta por favor... Por favor... Tu cual... Alas todos... Dentro de aquí. Yeah... Nice place. Ah... Es... 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 Yo quería... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video